Bueno chavales, hoy estamos aquí en la reacción de Alain Verdier Freezer Básicamente intro rápida Ya sabéis que tenéis un par, tres, cuatro reacciones de Alain en el canal Mucho talento, mucho flow, mucho todo De hecho estoy súper contento con él Me banca, yo le banco, relación sana Así que nada chavales, espero que os guste Si queréis ver más reacciones de Alain o lo que sea Suscribiros y pegarle un pedazo de like a este videito Compartidlo con vuestros colegas que también es un factor muy importante Si os mola el vídeo Y nada chavales, dentro vídeo, vamos allá Acabo de aclarar, dato curioso, barra importante Cada vez que venía historia de Alain o lo que sea de Alain Lo pasaba, dato curioso Porque yo sé que algunos de vosotros diréis ¿Ya la has escuchado? No, tranquilo Bueno, me acabo de dar cuenta Que el micro estaba a 200 millones de volúmenes Espero que no haya afectado mucho al vídeo ¿Vale? Yo sé que esto por la verdad raya bastante Pero bueno, el ordenador a veces hace lo que le da la gana A lo que íbamos, yo esperaba que realmente pues haga un flow así distinto Y cosas que realmente diga wow Así que es lo único que espero Siempre me supera con cada cosa que yo voy pensada Así que el Alain está elevado Ella quiere que le dé más duro que un toro El respeto te lo ganas, no te viene solo Esa frase se me ha quedado muy en plan ahí Uy, que la ha soltado como quien no quiere la cosa Son frases que se sueltan ahí una barrita picante Que la suelta ahí en plan Chispa Chorreteada como una recife ¿Qué coño acaba de entrar? ¿Qué? Acaba de entrar un tono ya sabéis de Alain que se le va Con polvo de hadas ya se le fue Veremos a ver lo que nos hace ahora ¿Vale? Yo sinceramente acabo de ir un tono que me ha asustado ¿Eh? ¿Cómo? ¡Eh, eh! Si no sabes, tú no puedes opinar de nada No, no sabes, no tienes ni idea Bro, yo vine de nada O sea, que guapo, tío Quiere pegarse tanto en idioma español Como en idioma inglés O sea, me parece espectacular Porque esta parte, qué cojones No le pega nada Por así decirlo, de primeras no me pega nada Pero va entrando, va entrando, va entrando Y conforme va pasando el tiempo Me está pareciendo una cosa tan rica Tan picante Tan... ¡Mmm! ¡Qué rico, joder! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, aquí me pegaba que entrase lo del freezer Ahora querrá hacer una especie de puente Y luego terminar, ¿no? Supongo Sí, es típico, ¿vale? O sea, la ventaja de escuchar No sé si también lo veréis en otros temas y tal Pero la ventaja de escuchar Por así decirlo ¿Cuántas reacciones llevamos subidas? 980 reacciones Es una ventaja enorme Porque sé más o menos la estructura de los temas Y eso me parece espectacular También para hacer mi propia música, ¿vale? Te quieres pegar Y sinceramente si te quieres pegar Y sigas este ritmo Te doy menos de un añito En menos de un añito Alain Cuidado FT con Duki FT con CRO FT con la Elite de Argentina Incluso con España también ¿Por qué no? Increíble, tío Nada, esta parte del beat es espectacular No sé por qué Pero le noto que tiene mucho flow Y que los beats Sinceramente no sé de dónde los coges Si se los haces, lo que sea Pero está elevado, tío Y poco se habla de que Tienen muchísima ayuda en tema de videoclips Pero es que les quedan espectacular O sea, les quedan espectacular Los videoclips Cuando ya tienes un poquito más de ayuda Sus videoclips creo que se los edita él En sí lo que es la... Cuando se filma Cuando se graba el videoclip Sí le ayuda tipo lo que sea, ¿vale? Una filmadora o no sé cómo se llama la gente que graba, ¿vale? Una productora audiovisual Vamos a llamarlo así Pues realmente eso sí que ayuda, ¿no? Pero en sí creo que la edición las lleva él Y eso ya es un... Que te grabes tú mismo Que te hagas todos los videoclips ya es una cosa Muy guapo, tío Muy guapo, sencillamente Muy, pero que muy guapo Espero que como no os haya molado el videíto Ya sabéis, cualquier apoyo ahí con ese like Con esa suscripción si habéis llegado hasta aquí Se agradece de manera locurosa Luego a la noche tenéis el videíto de Zaramay con C.R.O Que sinceramente va a estar espectacular Y nada, chavales Espero que os haya molado este videíto ¡Chao! ¡Gracias!